Música Aquí la va, no abandones tu pedal Regirando en tantas vueltas de que alguna puerta ya te llamarán Yo busco una prenda para compañera Y es que la encuentro, le juro, pero en la Entonces mi vida sería más bella Porque yo no puedo vivir sin amor ¡Ay! Pero es difícil sacar partido Aún he querido buscar amores No vale en piedra que taque el fuego Como es el fuego de corazones Oh, aquí la va, para tu carripeñar Sabe que dale a la piedra que con tantas chivas ya lo encontrarán Oh, aquí la va, no abandones tu pedal Regirando en tantas vueltas de que alguna puerta ya te llamarán Yo busco una prenda para compañera Si es que la encuentro, si es que la encuentro, le juro, pero en la Entonces mi vida sería más bella Porque yo no puedo vivir sin amor Oh, aquí la va, para tu carripeñar Sabe que dale a la piedra que con tantas chivas ya lo encontrarán Oh, aquí la va, no abandones tu pedal Se girarán de tantas vueltas desde alguna puerta Que tal, aquí la va, no abandones tu pedal Que tal, aquí la va, no abandones tu pedal